hola hola muchachos qué tal qué tal ya pues vamos a continuar por continuando desarrollando problemas de congruencia de triángulos ya ayer habíamos avanzado algo de 11 ejercicios del tema de congruencia de triángulos y vamos a continuar entonces desarrollando estos a ver vamos a esperar ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta del problema número 12 a ver unos segunditos más chicos y comenzamos con el desarrollado con el desarrollo de estos ejercicios ya vayan chequeando entonces el problema número 12 y nos dicen su posible respuesta a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones a ver vamos viendo por acá ya vamos comenzando con el problema número 12 por acá vemos dice que se tiene un triángulo equilátero dice no tenemos un triángulo equilátero abc no recuerde que el triángulo equilátero tiene tres lados congruentes por lo tanto sus tres ángulos internos iguales también que serían 60 no se trazan las sevillanas hay y b de esto ahí está dice que intersecan en el punto f que me dice que bfe por acá tenemos bfe o sea que este de acá 60 ya a de dice que vale 3 y b es igual a 5 calcular en este caso cuánto vale hace verdad cuánto vale todo hace ya como te das cuenta como es un triángulo equilátero todos los lados son iguales y uno todos los lados son iguales entonces acá le pongo x o sea tendríamos un lado que vale x más 5 como tenemos 3 x más 2 verdad para tener x más 5 lo mismo acá x más 5 después lo que podemos estar pensando es por acá ponerle un alfa por acá tener 60 menos alfa y mirando este triángulo tú puedes decir que la suma de dos ángulos internos viene ser este externo por lo que éste tendría que ser alfa pero como en la a como en el vértice a el ángulo viene a ser 60 también ya que se tiene el triángulo a veces equilátero te tendría que ser 60 menos alfa y este de acá cuánto tiene que ser tiene que ser 60 no más o menos ahí está no entonces en este caso vamos a ir analizando ya recuerda que el tema viene ser congruencia de triángulos así que vamos a buscar pues cuáles son los triángulos que son congruentes no a ver si analizamos un poquito este triángulo de acá o sea el triángulo a b con el triángulo b c d son congruentes no ahora vamos a buscar por qué casos serían congruentes obviamente este lado vale x más 5 un ángulo alfa y un ángulo 60 lo mismo acá tengo un alfa tengo un lado x más 5 y tengo 60 bacán si el alfa vale 5 entonces el alfa vale x más 2 pero recuerda como son triángulos congruentes esos lados opuestos al ángulo alfa también tendrían que ser iguales no o bueno congruentes no igual es lo mismo x es igual a qué cosa a 3 pero recuerda que me están pidiendo ac pero ac es la suma de 3 más x más 2 pero como tu x vale 3 acá tendríamos 5 más 3 viene ser qué cosa 8 o sea que el segmento ac vale 8 y tu respuesta viene ser qué cosa enanito no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 12 ya toquen su pantallita full chicos toquen su pantallita full para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya tocando full su pantallita chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya muchachones ahí está toquen a full su pantallita recuerden apoyarnos muchachos tocando full su pantallita ya entonces hemos hecho el problema número 12 así que vamos a ir al problema número 13 a ver vamos con el problema número 13 muchachones cuál debería ser entonces la respuesta de este problemía a ver qué dicen por ahí ustedes chicos respuesta respuesta de ese problema les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita muy importante que nos apoyen tocando full su pantallita tocando full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya mira por acá nos dicen en el gráfico nos dicen que ave es igual a bc y me están diciendo que a efe no hay efe es igual a quien a de o sea que es igual a este lado de acá verdad muy bien ahora me están viendo cuánto vale x más pero en este caso puedes ir analizando no y este ángulo a la cual tú le llamarás bueno que vale mejor alfa y vale alfa verdad muy bien ahora si analizas estos dos triángulos te vas a percatar que vienen a ser congruentes no pero por cuál caso ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo o sea por el caso a la verdad ya pues si en este caso el alfa mira a este ladito que zig zag entonces este alfa mira este ladito que viene a ser qué cosa zig zag verdad ya si nosotros vemos este segmento vemos 130 por acá con lo cual este cuánto vale 50 pero como ed con dc son iguales se supone que este 50 pasa también acá ya que son es un triángulo isósceles no tener dos lados iguales ya pues si tengo 50 más 50 viene a ser 100 o sea que este acá tiene que ser 80 recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 por eso si ya la suma de dos de ellos es 100 entonces el otro tiene que completarlo verdad ya está ahora que me están pidiendo x más y bueno como habíamos dicho que estos triángulos son congruentes fíjate bien de que el 80 quien mira a las dos rayitas allá quien mira las dos rayitas también tendría que ser este angulito que vale qué cosa 80 y ahora si podemos decir que en este triángulo se cumple que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo o sea viene a ser cuánto 80 no por eso la respuesta del problema número 13 viene ser casita pues muchachos no ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya acabamos de desarrollar el problema número 13 y muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores no vamos viendo por acá vamos viendo el problema número 14 a ver qué dicen por ahí ustedes chicos respuesta del problema número 14 cuál debería ser la respuesta hola hola luis qué tal a ver qué dicen por ahí chicos con la pregunta número 14 no a ver por acá nos están diciendo que en un triángulo abc por acá nosotros tenemos nuestro triángulo abc ya tenemos acá nuestro triángulo abc listo me dicen de que ab es igual a de cosa abc dice que se traza la seviana interior bd y dice que y en bc dice que se ubique el punto e ahí está me dice que ad es igual a s ahí está me dicen que vea de vale 50 y dbc dice que vale 65 no que me están preguntando cuánto vale edc no edc ahí está muy bien mira en este caso lo que podemos hacer es ya que el triángulo abc tiene dos lados iguales entonces este ángulo también pasa esta posición verdad ya después en este caso podemos observar lo siguiente ya que si yo acá tengo 65 y tengo 50 puedo hallar este ángulo si no cuánto me faltaría para los 180 65 no 65 más 65 es 130 más 50 180 va acá esto que nos va a permitir no va a permitir que si este zig zag este también es zig zag y de ello podemos estar hablando de este triangulito de acá con este triangulito de acá que vienen a qué cosa vienen a ser en este caso congruentes por el caso lado ángulo lado lado ángulo lado sino el caso la al la al muy bien si este 65 como tú te estás percatando como es un ángulo exterior viene de la suma de estos dos ángulos interiores no como yo tengo 50 este vale 15 pero recuerda si estos dos triángulos vienen a ser congruentes entonces el 15 mira el redondito entonces quien miraría el redondito en este triángulo de acá entonces también tendría que ser 15 que en este caso sería el x no y ese sería la respuesta del problema número 14 no ahí está muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ya ahí está respuestita de ese problema toquen toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ya muy bien entonces por acá marcamos en anito y pasamos al problema número 15 a ver qué opinan por ahí ustedes muchachos cuál debería ser la respuesta del problema número 15 dice a partir del gráfico calcular alfa no ya mira tenemos acá nuestra gráfica y vemos acá 90 y veo 45 si o no ya entonces este vale 45 si o no por ende date cuenta que sería que este lado es igual a qué cosa a este lado de acá no ya que es un triángulo isósceles no ya pues si tengo 45 45 entonces este de acá es igual este de acá no ya pero ojo si tengo 45 más 45 es 90 se supone que este también es 90 ya que más en este caso podemos percatarnos de que si a este le pongo alfa no este cuánto vale perdón teta mejor no porque alfa ya estamos trabajando 90 menos teta y como ya habíamos dicho que este es 90 si tengo teta es 90 menos teta verdad ahí está entonces analizamos este triangulito de acá con este triangulito de acá no que vienen a ser qué cosa congruentes no por el caso lado ángulo lado lado ángulo lado sí o no el caso la acción yo por acá le voy a poner al que mira la rayita verdad como son congruentes ya sabes tienen que pasar tienen que tener los mismos ángulos congruentes igual que los lados congruentes no si la alfa mira la rayita entonces a la rayita también tiene que mirar la alfación ya está pero si este es alfa sabiendo que este es 45 este vale cuánto 45 menos alfa no muy bien y ahora analizando este triángulo de acá vemos que podemos aplicar la regla de mariposita no que me dice que la suma de las puntas de una ala es igual a la suma de las puntas de la otra ala ya pues la suma de estos dos viene ser 90 que es igual a alfa más 20 que si despejas alfa cuánto me sale 70 no y ese sería la respuesta del problema número 15 no y ya está entonces ahí están muchachos pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya ahí está muchachos acabamos de desarrollar el problema número 15 toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ya ahí está tocando a full su pantallita muy bien ahí está ahora si vamos a pasar al siguiente problema recuerden que ya hemos terminado lo que es congruencia de triángulos para trabajar con aplicaciones ahora vamos a la pregunta número uno que dicen por ahí ustedes chicos cuál debería ser la respuesta de ese problema ya ahí está respuesta muchachos del problema número uno recuerden que ya pasamos al siguiente tema que en este caso es aplicaciones de la congruencia ok muy bien a ver en este caso me están diciendo en el gráfico que ab es mediana dice no ya pues si es mediana evidentemente en este caso divide la hipotenusa en dos segmentos iguales pero como la mediana parte de un ángulo recto tú tienes que saber que se aplica el teorema de la mediana donde la mediana toma la misma medida que estos ya pues este se convierte en isósceles y si este vale 20 este vale 20 si tienes 90 y pero ya tienes 20 entonces tú alfa cuánto vale 70 no y es justamente lo que me están pidiendo por eso tu respuesta viene ser avioncito no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número uno que viene ser avioncito ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos entonces con el siguiente problema que es el problema número dos a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema les damos por ahí algunos segunditos chicos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver qué opinan por allí muchachos a respuesta respuesta de ese problema al mira me dicen que a partir del gráfico ave no encontrará de verdad listo y ya pues en este caso podemos completar este triangulito que si yo ya tengo 20 por acá yo tengo 90 ya para ver te mostraré unos segundos ya esperamos hay unos segunditos chicos porque el internet está un poco lento nuevamente no ya me parece uy se está calentando el celular otra vez ya bueno esto es como decía que si este es 20 este es 90 este es 70 si o no ya pues si tengo un 50 tengo un 90 que es 40 y si tú analizas todo este ángulo que vale 110 esto perdón 180 y ya tengo 110 este vale 70 no ya pues tengo 70 tengo 90 este es 20 ya pues entonces que se viene a ser viene a ser la bisectriz interior verdad entonces aplicamos el teorema de la bisectriz listo por lo que se tienen dos triángulos rectángulos verdad y cuando pasa eso después de aplicar en este caso el teorema de la bisectriz interior entonces se dice que estos dos son iguales o mejor dicho que estos triángulos ya se vuelven congruentes sin interesarte en este caso el caso no porque ya se sabe que por el teorema de la bisectriz estos triángulos ya se hacen congruentes muy bien entonces ya pues si tengo 5 entonces esto aquí es cuánto vale 5 y esa sería la respuesta del problema número 2 que sería dadito pues muchacho no ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 2 más 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 más